Música 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 ¿Dónde está la gente de Extraordinario? ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? Un honor y un placer estar con mi Big Bang típica Acá en Sábado Extraordinario, Maestro Carlos Luis ¡Nos fuimos! Música Empezó la fiesta Oiga Don Pedro, una cosa y venga acá Buena noticia que me han dado por allá Están de fiesta por ahí por el barrio Y los muchachos de Don Pancho van para allá Están de fiesta por ahí por el barrio Y los muchachos de Don Pancho van para allá Y van para allá Veré que macho, ver usted va a ver Dame retorno Son tres muchachas bonitas de verdad Con unos ojos que fascinan al mirar Y yo que tengo amor en comuna Y si la fiesta amanece y se verá Y yo que tengo amor en comuna Y si la fiesta amanece y se verá ¡Vámonos para la breña! ¡Vámonos para la breña! ¡Celera los hielos! ¡Vámonos para la breña! Porque yo no creo buena Cuando llegue el alcalde Aquí no se baila más Cuando llegue el alcalde Aquí no se baila más Y yo con mi morenita En la curvita pa' allá Y yo con mi morenita En la curvita pa' allá ¡Me la llevo! Cuando llegue el alcalde Aquí no se baila más Cuando llegue el alcalde Aquí no se baila más Y yo con mi morenita En la curvita pa' allá ¡Me la llevo! ¡Muévelo, Pepe! ¡Ajú! ¡Muévelo, Pepe! 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 ¡Muévelo, Pepe!